Amigos, gracias por la compra de este video tutorial 8, hoy estaremos viendo como se rearmoniza así como rearmonizábamos nuestra querida escala cromática vamos a rearmonizar nuestra querida escala pomeroy que fue la que estuvimos viendo, la escala semi disminuida e improvisación 8 si tienes improvisación 8 y deseas recordar el tema puedes acercarte allá y allá lo vas a encontrar bueno, entonces, esto consiste en lo siguiente vamos a rearmonizar la escala pomeroy ¿en qué consiste esto? en que tenemos que tener en cuenta que esta escala pomeroy consiste en que se forma de tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono, tono, semitono y viceversa entonces, la idea es que vamos a rearmonizarla de la siguiente manera vamos a hacer o a pinchar siempre en la escala pomeroy de nuestra mano el bajo siempre el bajo lo va a marcar esta escala, ok? entonces, ¿cómo será que debemos rearmonizar eso? ¿será que rearmonizarlo sería así? no, 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 no armonizarlo incluye una teoría muy profunda que esto lo vamos a ver también en los modos 8 que aquí consiste esto entonces, te muestro acá nuevamente lo voy a hacer lento para que lo puedas rearmonizar tú también nuevamente 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 lento Lento Lentísimo Esta fue la armonización de la escala Pomeroy Bueno, aquí concluimos Junto con improvisación, armonía Y los modos Nuestro módulo 8 O sea, nuestro módulo 1 De nuestro nivel 8 Ya lo hemos terminado Y para la próxima tenemos temas Que solamente consulta los por inbox Y así podrás adquirir todos Estos interesantes temas Para ti como pianista Crecer cada día Bendiciones querido amigo Dios te bendiga Y te guarde Y cualquier cosa Estaremos aquí en contacto Saludos